Hola, muy buenos días. Estamos en Billonquan, Rincón Arboledas. Y bueno, vamos a hablar de cosas bien importantes. La discusión es las artes marciales tradicionales. ¿Son efectivas o no son efectivas? ¿Son deporte o no son un deporte? ¿O se clasifica en distinto? Bueno, vamos a decir que las artes marciales son actividades que hay eso. Eso es algo que debemos de tener completamente claro y por ende funcionan como un deporte. Ahora, la efectividad de las artes marciales requiere mucho de la técnica de los instructores, de la técnica que tome el alumno. Es decir, debe de haber un buen instructor, un buen método y un buen alumno que lo pueda poder abstraer para este conocimiento. Y independientemente si existe o no existe un mejor arte marcial, porque esa es otra pregunta que se da mucho, es normalmente las artes marciales tienen una técnica que viene de mucho tiempo atrás, es una modificación. Se considera que la inteligencia y se considera el inicio de la historia porque el hombre hace cambios al medio ambiente y hace cambios. Entonces, el cuerpo del ser humano no está hecho para pelear de alguna manera en específico y entonces el hombre ha ido modificando estos movimientos para hacer las cosas del modo que él quiere y es así que se crean las artes marciales. Está la historia de Bodhidharma, está la historia de cada una de las artes marciales en particular, pero hablando de esto, ahí es donde podríamos hablar del origen muy rudimentario de la biomecánica y es así que vamos a hablar de por qué hay una técnica. Una técnica para el arte marcial es un método para hacer que sea más cultivo, que funcione mejor, que no se lastime a la persona y por eso este método ha ido evolucionando y sigue evolucionando con la práctica del arte marcial. Ya llegados a este punto, voy a hacer una transmisión prácticamente inmediata a esta, donde voy a comentar y donde vamos a realizar algunos de los movimientos explicados de por qué funcionan así. El día de ayer hice, que lo puedan encontrar, cómo se realizan algunos de los movimientos básicos para Tuxul Won, Tuxul Hapkido, en posiciones de jilete y ahora vamos a ir porque la técnica de unas patadas. Para los miembros de Beyond 4 están recibiendo técnicas de pateo doble o de pateo con giro. Muchos saludos y en un momento vamos con la siguiente transmisión.